Un nuevo reconocimiento a la integración de esfuerzos de la academia con la industria colombiana se dio al obtener la UIS el primer lugar en el premio AsoCodis 2011 a la investigación y desarrollo. Se participó en un concurso de las empresas distribuidoras de Colombia que se llama AsoCodis y ese lo ganamos, es el premio digamos por la sustentación teórica y la aplicación práctica y el posible desarrollo en la empresa. Entonces ganamos el premio a la Universidad Tecnológica de Pereira y Codensa que fuimos los que presentamos el trabajo. Metodología y aplicación en software para la integración de estrategias de localización de fallas paralelas en sistemas de distribución es el tema del trabajo desarrollado por la universidad a través de su escuela de ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones la Universidad Tecnológica de Pereira y Codensa. La academia le da mucho soporte en los desarrollos, en la conceptualización y los desarrollos nuevos la industria le da muchas alternativas a la academia en la aplicación y en los datos, los sistemas en los cuales vamos a emplearlo y esa interrelación pues por supuesto tiene que ser creciente nosotros podemos fuera de hacer los desarrollos teóricos, etcétera, aplicarlos en casos concretos en la industria le estamos solucionando problemas, los estamos metiendo digamos en el estudio de los procesos y entonces en ese aspecto siempre esa relación es un gana-gana que llaman. Cabe destacar que el concurso convocado por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica el Consejo Nacional de Operación y el Comité Asesor de Comercialización contó con la participación de actores del sector académico, empresarial e institucional quienes presentaron trabajos técnicos de investigación y desarrollo asociados al transporte y comercialización de energía eléctrica en el país.